Estamos presentándole un evento que se va a llevar a cabo el día 7, 8 y 9 de octubre en el predio ferial, la fiesta provincial de la cerveza que estamos organizando la Cámara de Cerveceros conjuntamente con el gobierno de la provincia, Ministerio de Turismo y también la Secretaría de Comercio que también está colaborando y la municipalidad de la capital. El evento se realiza con las fábricas de cerveza artesanal de Catamarca, estamos en este momento 8 cervecerías que vamos a participar. Está estructurado el programa con eventos, DJ, concursos, la apertura estaría iniciando a partir de las 18 horas hasta las 4 de la mañana. Y bueno, esa es la presentación de lo que le queremos hacer desde la Cámara de Cerveceros. ¿Esta iniciativa surge a partir de lo que fue el éxito que tuvo en el fondo? Sí, si bien ya veníamos trabajando hace 4 o 5 años que queríamos organizar este evento, creíamos que era un evento importante para la provincia que sea turístico y este año hemos podido lograr concretarlo. Bueno, gracias al apoyo también que hemos tenido de las autoridades de la provincia que escucharon nuestra idea, nuestro proyecto y se sumaron y gracias a Dios a eso. En ese sentido tengo que agradecerle al ministro que fue quien nos dijo organicen y cuenten con nosotros. Después fueron sumando otras instituciones que hacer un evento de este tipo significa mucha inversión, es un costo alto y bueno, lo pudimos lograr. ¿En qué va a ser el evento? ¿En qué va a consistir este evento? El evento consiste en show, va a haber artistas en vivo, concursos, estamos diseñando 2 o 3 concursos ahí para la gente que participe, DJ, música en vivo y básicamente hay algunas otras cosas que no las queremos decir porque estamos terminando de cerrarlas, así que... Luis, habló de una importante inversión, más o menos de cuáles estamos hablando y de paso, ¿cuántas son las marcas que van a estar participando? Sí, las marcas son 8 cervecerías, estaría, si yo ayudo a los chicos, Puna, Amaranta, Guintata, Dos Leones, Consuela, Cacique, Berenice y Caudilla. ¿Todas de Catamarca? Todas de Catamarca. Es la fiesta de la cerveza artesanal de Catamarca. ¿Y la inversión? La inversión estaría rondando alrededor de los 2 millones de pesos. ¿Y esto consiste en 2 millones de pesos para la organización, para poder todo el... Exactamente. Puede ser mucho mayor, tenemos un presupuesto muy limitante, nos está faltando un montón de cosas, pero creemos que en el transcurso de este tiempo, tranquilo, perdón, de este tiempo lo vamos a poder lograr y va a salir bien. Va a ser un evento muy importante creo que para la provincia.